¡Vaya que Ninel Conde se puso bien adentro de una camisa de 11 varas! Pues aunque le repetimos, le dijimos y casi casi le rogábamos que no se casara con Larry Ramos, la cantante lo hizo y ahora se dice que Larry Ramos está dispuesto a llevársela con él hasta las instalaciones de la policía. Esto con tal de que ellos no se separen. Luego de que se conocieran estos negocios en los que estaba metido Larry Ramos y que el FBI lo agarró, un amigo de Larry le confesó a la revista TV Notas que al colombiano le salieron canas verdes porque Ninel lo dejó de lado. En medio de esta gigantesca controversia, Ninel Conde no solamente se deslindó de Larry a través de un comunicado difundido en redes sociales, sino que a través de una entrevista, una y otra vez, Ninel Conde aseguró que no está casada con Larry Ramos, al menos por la vía legal. Esto hizo que Larry se pusiera verde como Hulk y ahora aseguran que él revelara que la bombón sí colaboró con él en sus negocios. El amigo de Larry contó que cuando el FBI lo agarró en un aeropuerto de Florida, Ninel se volteó, lo vio, casi casi le hizo esa mirada de no te conozco y se fue. Totalmente le dio la espalda y no le dio su apoyo. También platicaron que cuando Larry vio el comunicado de Ninel en redes sociales, él intentó comunicarse por todas las vías con Ninel, pero que ella ya no le contesta los mensajes, las llamadas, los textos, los emails, las señales de humo y todo. Con sus propias palabras, esta persona aseguró que Larry le dijo, Ninel está metida hasta el cuello y si no me apoya, me la llevo por delante. Supuestamente dicen que Larry sí le dio efectivo a Ninel Conde, aproximadamente unos 40 millones de pesos, pero que eso no era todo. Según lo que cuenta este amigo, Larry Ramos, le dio dinero a Ninel Conde para que pudiera grabar el video de su canción con Juan Magán. Y como cereza del pastel, supuestamente Larry la ayudó a lanzar su línea de traje de baños en Estados Unidos. Si tú creías que la información terminaba ahí, para nada te equivocas. También se dijo que Larry le compró un departamento a Ninel, ubicado en Nayarit, por más de 20 millones de pesos. De ser cierta esta información, obviamente el nombre de Ninel Conde está involucrado en los más de 430 millones de pesos, que aseguran que Larry obtuvo gracias a esos negocios, en los cuales no les dijo la verdad a sus clientes. Si por alguna razón el nombre de Ninel Conde sale dentro de esa investigación, ¡aguas! El FBI se le va a ir con todo a la cantante. Por lo que varios medios de comunicación aseguran que es muy probable que ella pueda pisar las instalaciones de las autoridades. ¡Ya ves, Ninel! ¡Por algo te lo estábamos diciendo! Te lo repetimos, una y otra vez. ¡No te cases con Larry! ¿Acaso estas noticias te entran por un oído y te salen por el otro? Ni modo, Ninel, te lo advertimos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye! ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!